Toda familia necesita un padre, un padre que se alegre de que aprenda la rectitud y la sensatez que es lo que cuenta en la vida. Por eso el padre trata de enseñarle lo que el hijo aún no sabe, corregir los errores que aún no ve, orientar su corazón, protegerlo en el desánimo y la dificultad, todo ello con cercanía, con dulzura y con una firmeza que no humilla. Para ser un buen padre lo primero es estar presente en la familia, compartir los gozos y las penas con la mujer, acompañar a los chicos a medida que van creciendo. También hoy los hijos al volver a casa con sus fracasos necesitan a un padre que los espere, los proteja, los anime y les enseñe cómo seguir por el buen camino. Les deseo a todos ellos un feliz Días del Padre. Les deseo a todos ellos un feliz Días del Padre.